Venga, vámonos, chavales. Siri, Siri, tag life, eh. ¿Cuánto es cero entre cero? Imagínate que tienes cero galletas y las repartes entre cero amigos. ¿Cuántas galletas le tocan a cada amigo? No tiene sentido, lo ves. Así que el monstruo de las galletas está triste porque no tiene galletas. Y tú estás triste porque no tiene sentido. Voy a criticar, reírme, como queráis llamarlo, de los ladrones. Y aparte, he de decir que yo no robo. Aunque bueno, solo robo en fin. Y bueno, últimamente estoy viendo en YouTube muchos youtubers que están enseñando su casa, presumiendo, pam. Y aquí está Almendas para enseñaros, ¿no? La casa. Venid, venid. Pasad, pasar, pasar. Esto es la cena de ayer, aquí. Cené polín. Cené polín. Pasad, pasar, pasar, pasar. Y nada. Está un poco mojado. Bueno, es en la piscina en verano para refrescarme. Y mira, todas esas botellas. ¿Os acordáis del vídeo del reto a la botella? Pues esas botellas son de esas. Y mira, aquí ha sido cacaolad. Cacaolad. No, 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 no. No, 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 no. Eeeh, pero que salió aquí, no va aquí ¿Quién está editando esto? Joder UAAA ¿Qué? ¿Quién quiere venir aquí a Vlad, a Leimar, que van a ir a tu casa, loco, estás tumbado o qué? ¿Eh? Que la policía se va a plantar a la puerta de tu casa, eso es normal Eh, mira, mira que sexy, mira que sexy con la candora Esto es un delito, ir con esto es un delito Este es un mensaje para Yao Cabrera, ¿vale? Estás viendo estos dos corderos, o sea, este y este Vale, visualízalos bien Porque te vas a acordar muy bien de ellos Y ese también, que quede claro Así que yo te aviso, como sigas engañando a la gente como lo estás haciendo Y eso, vas a acabar así Ay 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 Madre mía el bicho, madre mía el bicho Cómo se la lleva, cómo se la lleva el bicho Madre mía Qué pasa Moreno tío Qué pesado Paulo, que no, no quiero hacer un tema contigo, que te copies del Duque Que te quería invitar al gym He visto tu teta de azúcar y no sé tío, si quieres venirte Y aparte no me compares con el puto Duque tío, que al final no me sentiré mejor eh Al gimnasio Qué va, qué va, qué va tío, que la última vez que fui al gimnasio me marqué un push de amor tío Dije que iba a ir, que me lo propuse y al final nada, sabes, todo lo contrario No, no Que no, que no, te estoy diciendo Que no quiero Adiós Es muy bueno este concierto tío Uuuh Qué pasa Y esa voz tío Ah, no, no, no tío, que ya sabes el personaje No te habrán metido una raya, no? Coca, no, 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 no tío, que ya sabes que les hago eso tío Mañana, mira, mañana te doy mi palabra de que vamos al gym, ¿vale? No tío, siempre me haces lo de Cataluña ocho segundos en el gimnasio y te piras otra vez Te doy mi palabra de que vamos al gym, ¿vale? Júramelo Voy a dejar el concierto por ti, eh Vale, confío en ti Como le vete Como le vete Tó brindando, gritando salud Ey, pum, shakalaka, pum, shakalaka, pum, pum, shakalaka, pum Lo conoces que todo el mundo Eh, si no me equivoco es como nata o... Nata o leche, no sé qué es la verdad, pero... Está bastante buena Aquí está, una Oreo, o sea, tipo, marca Zendado Aquí está, ellos No voy a abrir ni nada porque... Pausa Un año más ¡Oh! ¡Oh! Seguimos aquí Rompiendo la... Rompiendo la... Rompiendo la...